Las mujeres no sabemos resumir una historia, no sabemos contar nada en cortito. Me desperté, me levanté, me vestí, me alicé el pelo, fui al trabajo, llegué al trabajo, cuento corto. Tuve un pésimo día en la pega, incluso uno hace las voces de la otra gente. Se acercó esa mina que nos cae mal y me dijo como, hola, bueno, ¿cómo estáis? Y yo, hola, bueno, en filo, cuento corto. Esa misma historia contada por dos hombres. Oye, weón, ¿cómo te fue anoche? Su buena cacha. Vaya, quizás no fui lo suficientemente expresiva. Aquí voy de nuevo. Y no lo hace. Y de repente el weón va y le dice a su amigo, escucha, amigos, que sabe que donde manda la jefa yo no puedo hacer nada. Porque esta noche es reunión de honra para ambos. Y de repente el weón va y le dice a su amigo, ¿sabes? Y de repente el weón va y le dice a su amigo. Gracias por ver el video.